Leo, dale. Soy una jodida, víctima más, de este puto sistema, de esta mierda. Solo uno más, solo uno más, de este jodido sistema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el dilema? ¿Cuál es el rollo? En esto voy solo, soy un lobo solitario. Este barrio, algo extraordinario, vengo del jodido puto barrio. Kilómetro 149 se mueve, este estilo que hace que mueran y mueren. Esos jodidos con gigantes, haciendo los gigantes, siempre delante. Un problema más que tendré que superar, siempre echándole cuives a esta puta realidad. Dejar de joderme otra vez, que ya bastante tengo. Con la presión que yo solo me meto en este sistema, me entrometo donde no debo. Yo no señalo con el dedo, meto y presiono en la llaga. Para que duele, para que duela, que le den por culos a esos jodidos en la suela. Estar esa plata callejera, más que asentada. He pateado todas esas calles, están todas pateadas. Patean tu cara, amargada, pa' decirte que de qué sirve que seas de ciudad y urbano. Si me comes la polla tú y tu hermano y tus hermanas, hermanos, ¿qué contáis? Siempre vaciláis de que sois de calle. Si ve la calle, no es de nadie. Siempre todos raquitos, siempre todos poderosos. Se creen por vender unos putos gramos. Yo he pedido, hermanos, que por las rogas han acabado. En otro barrio, pensando que este era su barrio. Y la vida le dijo, eh, el barrio no es de nadie, así que vete. Márchate, piérdete, por la droga lo que sea. Si todos somos unos putos mierdas, nadie es más, nadie es menos. Por eso yo más que tú no me creo. Solo soy un animal más racional que ese pensar. No como un animal que no tiene esa parte racional y aún así la tiene, pero no raciona tanto. No, no razona tanto ni racionaliza. Como nuestra mente que también analiza. Cómo comer con un cuchillo y un tenedor, igual que lo hacen a tu alrededor. Esa tierra intentas proteger, como animalista igual. Te van a comer, si te ven como presa y no ven que haya otra comida. Te comerán igual, importa una mierda. No hay intención positiva hacia ellos. Somos todos animales, el mundo no es bello. Si no quieres serlo, es sucio y feo. Si así quieres serlo. Los puercos cerdos. Somos todos animales, joder.